¿Cuál es el tema de la inmigración? Es un tema sobre todo socioeconómico, es decir, una economía, cualquiera sea su ubicación en el planeta, necesita el incremento de mano de obra de consumidores y de productores. Y hay países donde este solo tema les señala un gravísimo tema estratégico de si es viable ese país y esa economía o no. Por ejemplo, España, que tiene cero incremento de la población porque nacen los mismos que mueren, apenas puede aumentar su población en algunas minorías pequeñas por la inmigración. Por los inmigrantes, igual Francia. Y cuando se llenan de norteafricanos, sobre todo, bueno, les cuesta mucho admitir que el país les va cambiando el panorama étnico. Y que llegará el día en que esas minorías, en este caso, de lo que se llama el Magreb, o sea, la zona norte de África, los países de Marruecos, Argelia, Tudes, pueden llegar a ser, si no mayoría, por lo menos un buen 30 o 40%, que es lo que se estima a mediados de dos décadas, pueden, dentro de dos décadas, pueden ya ser una mayoría, no mayoría, una fuerte minoría que pese en la opinión pública, en el diseño de las instituciones, etc. Ese tema ya lo tiene Estados Unidos. Ahora, ¿eso es una política indeseable, la de estimular la inmigración? No, es un tema socioeconómico. Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes desde un principio, ¿bien? Y no ha dejado de ser. Aquí llegaban todas las semanas decenas de barcos cargados, pero hasta los tuétanos, de inmigrantes europeos. Y llegaban, esas películas a veces traen imágenes de lo que realmente fue eso. La película El Padrino, por ejemplo, se aprecia como en la Isla Elis, allí, cuando llega, o sea, el Padrino, el primero, pues, el que sería Marlon Brando después. Bueno, cuando llega el primero de, de que le lo bautiza, el oficial de inmigración lo bautiza Corleone. Porque, ¿dónde usted? Entonces le dice, vienen de Corleone. Ah, y le pone entonces, Vito Corleone. Era Vito Andolini, en realidad. Y entonces se queda Vito Corleone y se monta la familia, la dinastía Corleone, en base, ficticia, por supuesto, en base a lo que se le antojó a un primer aduanero allí. Bueno, ojo que eso no fue una, eso no es anecdótico. Eso es algo muy real que ocurrió a principios del siglo XX en Estados Unidos. Eso no ha cesado. Siempre hay una gran corriente migratoria. Después, durante la guerra y después la segunda guerra, fue la inmigración de Europa, que no quería la guerra. Entonces vinieron, por las razones atinentes a la guerra, la propia inmigración judía, por ejemplo, la inmigración de... Y la inmigración de países latinoamericanos, en realidad, corresponde a esta segunda mitad del siglo XX, donde, sobre todo en los años 50 y 60, se hizo palmar ya la necesidad de mano de obra inmigrante. Y entonces empezaron a facilitar, primero para la agricultura y luego para la mano de obra industrial. También había fenómenos de inmigraciones internas. La fuerte inmigración del sur al norte y de mano de obra negra, bueno, pudo suplir la necesidad de la industria en el círculo este de los estados del norte industrializados. O de... Por la lucha por derechos democráticos, generó también una presión favorable de la inmigración negra hacia los estados del norte democrático, huyéndole al sur, que tenía reminiscencias esclavistas o de prácticas antidemocráticas muy frecuentes. Resultado, siempre hay una motivación. Y ahora es una combinación de todo. La fuerte miseria social de América Hispánica, la fuerte, digamos, promesa de un progreso material a partir del gran desarrollo de la economía norteamericana, presiona entonces a favor. Y eso nosotros los venezolanos tuvimos también una mini experiencia con lo que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, cuando se conoció aquel boom de inmigrantes que venía, que coincidió con la represión de la dictadura militar en el cono sur. Y nos llenamos, no solo del millón o dos millones de colombianos que llegaron allí, por la prosperidad económica de la... ligado a Guayana, incluso al Plan 4, al crecimiento de la industria petrolera, al crecimiento del gasto público, sobre todo al mucho mayor ingreso petrolero que permitía el asistencialismo social del Estado. Entonces se llenó aquello de chilenos, argentinos, uruguayos sobre todo, sobre todo argentinos, chilenos y menores, uruguayos, por la escasa población de Uruguay, pero que era importante y no se conseguía una cantidad importante. Hubo también una fuerte migración peruana, ecuatorial, y ya no se diga centroamericana y del Caribe también hubo... Total, que Venezuela, como ningún otro país, conoció lo que es lo llamativo que significó la prosperidad económica y la fácil integración de esas corrientes. Bueno, ese mismo fenómeno de cuando Carlos Andrés y la facilidad de plantar multiplíquenlo por 10 en la economía norteamericana y de forma permanente en los últimos 20, 25, 30 años. Resultado, ahí entonces por allí se habla de una masa flotante de por lo menos 25 a 30 millones de inmigrantes que no están ni siquiera todos registrados, porque ese fenómeno se ha mantenido con una fuerte presión y que incluso está concebida como una parte casi cuantitativamente importante de la propia pirámide de población, porque el que viene es joven, sobre todo, y es una mano de obra necesaria para los Estados Unidos y que, digamos, disminuye la presión que tienen las capas envejecidas y de salarios estables que ya no son lo fundamental de la mano de obra que se llena de inmigrantes, fuerza joven y sobre todo nuevos cotizantes de la seguridad social y brazos libres para ser empleados en la industria y en otras ramas de la economía. Este fenómeno, sin la explicación de lo que ocurrió en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, no hubiese podido existir la emigración de Europa del Este por efecto del comunismo, la emigración de los países árabes producto de todas las tropelías que cometieron en el Medio Oriente, en Vietnam, la fuerte emigración vietnamita corresponsable acá del gobierno norteamericano de aquella guerra. O sea, siempre hay una motivación. Y en el Caribe es el llamativo, digamos, ascenso de toda esta sigla que muchas de ellas fueron intervenidas por la tropa americana y en la propia América Central que siempre era una motivación para poner en el centro de los debates políticos internos el tema de la inmigración. Venezuela es el último de esos fenómenos. Comparamos con la emigración cubana todavía, no sé, me imagino que hay más cubanos que venezolanos, pero el fenómeno del comunismo cubano implicó una fuerte emigración y aquella política deliberada del gobierno castrista, incluso de no solo no habitar, sino que llegó incluso a vaciar las cárceles y a los hospitales, y lo metió todo en aquello operativo de Mariel que implicó una inmigración, legalizar una inmigración en muchos casos. Eso también fue llevado a la filmografía. Vean la película esta de Scarface, se llama Caracortada, de Al Pacino, donde plantean toda esa fuerte inmigración. Eso no habla bien de la inmigración cubana como totalidad, pero sí recoge un hecho real de que es ese fenómeno de delincuentes que recogió Castro, vació las cárceles y los mandó para acá. A tal punto fue conocer a eso que, bueno, después tuvo que aceptar al propio Castro que le devolvieran muchos de esos inmigrados, de encarcelados aquí, que se lo vieron a doble para allá. Resultado, este es un tema complejo que implica muchos factores. Se habla, por ejemplo, Johanna me ha hablado de esto, de que se cree en muchos sectores que habría incluso una política deliberada del gobierno de Maduro por tratar de corromper el tema de la inmigración norteamericana y de la propia inmigración venezolana llenándolo de indeseables que partidarios del gobierno y de la AMPA local, etc., también vienen acá. Eso no debe ser de una cantidad como para teñir el fenómeno de conjunto, que yo creo, sigo creyendo, que la inmigración venezolana ha sido sustancialmente, fue de clase media hasta hace 3, 4 años, pero ahora empieza a ser una inmigración también de segmentos populares que buscan salir de aquella sociedad sin progreso posible, de aquellos, digamos, taponamientos que hay en el ascenso social en Venezuela. Al fin y al cabo, somos parte ya del problema y es inútil que nos tratamos de evadir. Somos parte de esa corriente migratoria y de sus eventuales beneficios, porque, por ejemplo, México vive de la mesada, de la remesa de sus ciudadanos, 20, 25 millones de mexicanos mandan plata todas las semanas o todos los meses para casa y Venezuela ya es patente que ese fenómeno existe en mucho menor medida, pero eso es parte de lo que ya alimenta las interacciones de la población acá de Estados Unidos con su tejido social. De manera que en toda esa faceta hay toda clase de fenómenos incluidos y lo central a retener es que todo país que acepte inmigración masiva tiene potencialmente un futuro mejor que aquellos que le impiden, que aquellos que agonizan en su baja natalidad. Por eso, que usted me dice, ¿Europa o Estados Unidos cuál tiene más destino todavía? Estados Unidos tiene más destino precisamente por la inmigración masiva, que en Europa es, digamos, contenida, ¿cómo se llama? Repelida, en cierto sentido. Hay inmigración importante, pero fíjense ustedes que el país más dinámico de Europa es el que más ambiciosamente ha hecho una política inmigratoria que es Alemania con los kurdos y los turcos, etcétera, y sirios y en general de todos los países árabes que hicieron de Alemania un corte industrial en su industria de base. No así los otros países donde hay serias limitaciones. También Italia y, ¿cómo se llama? Italia y Francia se beneficiaron de esa corriente migratoria. Ahora, por ejemplo, la migración de Ucrania y de Rumanía, de los países del este europeo, todos los países europeos recibieron esa inmigración. Mucha gente calificada, muchos sectores educados, ya incluso por la viejo régimen que emigraron a todos estos países de Europa occidental y fueron corrientes migratorias, digamos, no solo admitidas, sino admitidas como de signo muy positivo. Esto es un tema de amplia discusión, uno de los temas que está en el trasfondo de la cuestión ucraniana es el tema de las escasas posibilidades para Rusia de generar una tasa de natalidad significativa y como hay un envejecimiento de esa potencia, habría un requerimiento de mantener a fondo una política que le permita seguir incorporando a las minorías rusas que están en su periferia. El caso chino brilla por su sola manifestación de una altísima natalidad que cometieron el disparate de limitarla forzosamente con la política de permitir solo un hijo embarazo y parto de un solo hijo hasta hace pocos años y tuvieron que volver a la cierta libertad y a volver a tres y cuatro hijos porque empezó a envejecer la sociedad china de una manera digamos que pesaba contra la economía. En definitiva son muchos factores los que hay que tomar en cuenta y nosotros somos apenas un pequeño factor marginal de todo este proceso. Pues, precisamente en definitiva,